Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo ahora a esta sesión tradicional que tiene como eje central, como punto de centrar la arqueología colonial. Antes de comenzar, dar las gracias a la organización de estas jornadas por permitirnos estar aquí, por aceptar nuestra propuesta en mi nombre y en el nombre también de Joana, de Sergio y de Regis, que somos los coordinadores de esta sesión. Agradeceros también a vosotros que estéis aquí y que nos escuchéis durante estas ponencias. También agradecer a todos los ponentes todo lo que nos han enviado, a José, a Tiago, a Sara, a Regis, a Iván, a Andrea, a Luis y a Inés. Os voy a invitar a que hagáis con nosotros este viaje a través de la arqueología colonial, que partirá de la España franquista. Va a llegar o finalizará en el Estado de Puebla, de México, y va a pasar por Portugal, Reino Unido, Canadá, Río de Janeiro, Argentina, un convento mexicano y también Marruecos. Vamos a hablar de la colonización agraria e industrial, de comercio medieval y moderno, de cerámica realizada por esclavos en Lisboa, de marinos vascos en el norte de América, de aldeas y aldeanos, de colonización en Latinoamérica, de cuentas de vidrio, de arquitectura en guerra, de palacios en Lisboa y también de una serie de cacharros cerámicos. Así que es un poco el Néstor Unión, será la arqueología colonial, pero es bastante mixto y heterogéneo lo que vamos a ver a lo largo de las dos próximas horas. Ya sin más, presento al primer ponente, José, señora Martín, arqueólogo, que nos va a hablar sobre la colonización agraria e industrial de la España franquista, una aproximación desde la arqueología postcolonial. Como se tiene que ir, va a hacer la exposición y después de ella vamos a plantear las preguntas que puedan surgir en torno a ella. El resto de ponencias plantearemos las dudas y el debate al final. Y sin más, les dejo con José, señora. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días, Bruno. Lo primero de todo, bueno, quería dar las gracias a la organización y quería dar gracias a Sergi, que fue el que se puso en contacto conmigo, para poder participar en la mesa redonda. Una vez que, cuando lees el título de lo que es la sesión, pues sí que es verdad que sentíamos que lo que es nuestra propuesta quedaba un poco ajena, un poco al margen de lo que es el tema central de la sesión. Pero, bueno, aún así creemos que era interesante poder participar, intentar plantear una serie de contenidos teóricos y una serie de casos prácticos que estamos trabajando. Y, bueno, es eso. La historia es que lo que voy a presentar es parte de un proyecto que estamos iniciando en estos momentos, un proyecto que estamos montando desde hace un par de meses o tres. Es una persona que trabaja en esta casa, que es Urso Ayán, y, bueno, y yo, que en este momento soy arqueólogo freelance, o sea, arqueólogo en paro. Bueno, a ver, hay un problema con el vídeo. Bueno, el proyecto que tenemos se titula Una arqueología postcolonial en España, materialidades y memórias subalternas de la colonización agraria e industrial del siglo XX. Como bien dice el título, lo que nosotros nos estamos entrando es en estudiar todo el proceso de colonizador que se produce en la España inmediatamente posterior al franquismo, ¿no? Y que se ve muy bien y se estudia muy bien una serie de procesos de colonización en zonas rurales, tanto a nivel de política agraria y política industrial, ¿no? Bueno, a continuación voy a poner un vídeo que no funciona aquí, entonces lo voy a poner directamente. Y que, bueno, que un poco resume o enseña nuestro proyecto, ¿no? Es un proyecto que han hecho, bueno, una gente que ha hecho un documental y en año 2012 lo sale, bueno, se publica, ¿no? Y, bueno, os dejo con el vídeo. Voy a ponerse en dos minutos. Voy a ponerse en dos minutos. Esto yo decía que era un campo de reconcentración, pues aquí no podíamos despegar el pico ninguno, ni hacer lo que nos parecía. Teníamos que estar bajo lo que ellos no decían. Sí, vamos a ver, nosotros habíamos dicho siempre que íbamos a consultar al pueblo cuando decidiéramos cambiar el nombre o quitarle el apellido al pueblo. En Alemania no hay calles dedicadas a Hitler. Aquí, en esta región, todavía hay en torno a 800 calles dedicadas a José Antonio Primo de Rivera, que era un fascista, o tampoco era un fascista José Antonio Primo de Rivera. Todavía hay en torno a 500 calles dedicadas a Francisco Franco. Vamos, yo… Acabar con una serie de relaciones personales, etc., a partir de una política colonial. También decir que, bueno, a un nivel teórico, esta sesión se titula Arqueología Colonial. Yo creo que, bueno, que también deberíamos ser críticos con ello, intentar hacer una aproximación de arqueología poscolonial. Durante las últimas décadas, dentro de lo que se conocen como las arqueologías críticas, surge la arqueología poscolonial. Por un lado, intenta hacer un análisis de esos contactos culturales, agencias, de las poblaciones indígenas, tanto en contextos prehistóricos como históricos. Pero también intenta hacer una deconstrucción del análisis arqueológico, del análisis colonialista, como una herramienta de coerción, dominio, explotación, etc., que se ve perfectamente a través de nuestro proyecto. Nuestro proyecto tiene como fundamentos teóricos o ejes teórico-metodológicos. Por un lado, la arqueología poscolonial, como lo decía, pero también se enmarca dentro lo que es la arqueología del pasado contemporáneo, la arquitectura y la arqueología pública. La arqueología de la arquitectura es una línea de investigación que se empieza a desarrollar aquí en la Universidad del País Vasco. Es muy potente y que en el grupo donde yo estaba hasta hace poco, que es el Incipit de Santiago de Compostela, también bebiendo un poco de la formación de aquí, desarrollaron un grupo bastante bueno de arquitectura. A partir de la arquitectura, por ejemplo, podemos analizar todas esas prácticas, todas esas políticas de implantación de una ideología que surgen inmediatamente tras la guerra civil. Y, por otro lado, también entendemos que a través de la arquitectura podemos hacer una política de gestión de ese patrimonio construido que es necesario gestionar ahora en estos momentos. Como ya se ha hablado en varios momentos durante estos días, ayer, por ejemplo, Álvaro Falquín hablaba, en el penal de Gustavo Viejo, es un tipo de patrimonio construido similar. Estamos hablando de un patrimonio traumático, patrimonio relacionado con la represión, como decía, pero es un patrimonio también peculiar porque es un patrimonio que se encuentra en estos momentos sin una legislación al uso y que en ciertos momentos tiene ciertas complejidades a la hora de gestionarlo. Bueno, como decía, en el año 1938, cuando está acabando la guerra civil prácticamente, la Junta General de Burgos crea lo que es el Instituto Nacional de Colonización. Está muy influenciado por las ideas de Falange y lo que hacen es que tienen como idea principal liquidar toda la reforma republicana. La idea era que durante la República todas las políticas agrarias supuestamente habían dado lugar a una crisis económica, etc. y ellos deciden hacer esa liquidación de la reforma. Además, también está diseñada este nuevo Instituto Nacional de Colonización para llevar a cabo políticas de represión, de dirigismo estatal, de una ruralización de la población y, por otro lado, también a nivel práctico de la implantación de una serie de regadíos y colonización agraria. Es curioso porque, en el fondo, lo que pretenden desde la metrópolis, no desde Madrid, es mostrar la idea de que el mundo rural es como una reserva ideológica, una reserva moral de la España del 39. Y, para ello, llevan a cabo toda una serie de políticas y una serie de leyes en arte del progreso y de la modernidad. Pero que, en el fondo, lo que están haciendo es romper todos los lazos de relaciones personales, políticas, económicas, etc., y represaliar a parte de las personas que, durante un momento, no participaron del bando republicano. Con la colonización agraria y la creación de los nuevos poblados de colonos, lo que se hace es separar a la gente de sus núcleos de población original, donde tienen esos lazos personales, y mandarlos a un nuevo núcleo de población, donde tienen que crear lazos nuevos, pero son lazos nuevos que se crean a partir de toda una parafernalia y una ideología franquista que está muy, muy imbricada en lo que son todas las políticas de construcción, todas las políticas de educación, etc. Como veis aquí, esto es una imagen muy típica de la España de los años 40, de la España, por ejemplo, de Extremadura, que es, bueno, de donde yo vengo. Se llevan toda una serie de actividades con la gente, es como, intentan presentar un mundo muy aséptico, es un poco, lo estamos hablando también estos días, es como que tendemos hacia, pensamos que lo aséptico y lo neutro no es dañino, no es negativo, ¿no? Y en este caso es un poco similar, ¿no? Se llevaron políticas de educación de las niñas, las mujeres se les enseñaba a coser, etc., ¿no? Y nuestro proyecto, pues, esa es un poco la idea, ¿no? Intentar ver cómo se produce un adoctrinamiento, una reeducación, etc., y que se ve muy bien a partir de estas políticas, ¿no? Hemos elegido varios casos, por un lado hemos elegido dos casos relacionados con las políticas de colonización agraria, también hemos utilizado casos de lo que es la colonización de los pueblos mineros y, sí, y por otro lado también lo que son todas las políticas de colonias industriales, etc., ¿no? Los casos que hemos elegido, pues, empezamos con lo que es la colonización agraria gallega, ¿no? Que tiene como cuatro puntos principales, que por un lado es la terra de Lemmos, otro lado es la laguna de Antela, que, bueno, veis ahí, es la desecación de la laguna de Antela, es una zona que está también relacionada con un pasado histórico, hay una serie de yacimientos y de arquitecturas relacionadas con la laguna, que, bueno, que se desecan para poder poner en práctica toda una política agraria, la Illa de Ons, que es el único caso insular que tenemos en la península ibérica y la terra hachada, ¿no? Otro de los casos que tenemos es la colonización agraria extremeña, donde se fundan 63 pueblos de colonos, casi todos de ellos fueron diseñados por Fernández de Lamo y, bueno, lo que veis ahí es una clase de enseñar a los niños cómo quitar las malas hierbas del tabaco. Se crean unos proyectos de arquitectura muy interesantes, hemos de decir que en estos momentos se están analizando los poblados de colonos, pero desde un punto de vista arquitectónico y nada crítico con lo que es la significación de esos poblados y qué papel jugaron en la represión. Nosotros creemos que desde la arqueología postcolonial y la arqueología pública, etc., sí se puede hacer una arqueología crítica y ver todos esos procesos. Como veis son poblados, este es Vegaviano, es un pueblito de unos 700 habitantes al norte de Cáceres, con unos diseños relativamente majos, la gente que venía de núcleos rurales bastante empobrecidos y con unas viviendas bastante pequeñas, pobres, etc., pues bueno, de repente llegan a unos poblados que les da el gobierno, esto se lo entrega con tierra y como que lo que intentan hacer es, mediante una supuesta política paternalista, benefactora, callar, acallar conciencias y desmemorizar a la gente de lo que acaba de pasar unas décadas antes. Este es un plano de Vegaviana, el plano de Vegaviana y el pueblo de Vegaviana tuvo premios a nivel internacional por diseño. Y bueno, este es otro caso, este es un caso que es la Albatera, es en Alicante, que como pasa en algunos sitios, estos nuevos pueblos de colonos se erigen sobre lo que habían sido los antiguos campos de concentración. Es como que se intenta invisibilizar lo que había sido un campo de concentración, un lugar de represión, y sobre él se crea esta nueva población. Otro de los casos de estudio que tenemos son las colonias mineras bercianas. El Bierzo, durante principios del siglo XX, había sido un núcleo de movimiento obrero político bastante fuerte, y con las colonias mineras también un poco se intenta dar trabajo a la población, explotarla, pero eso, también tenerla controlada. Otro caso que estudiamos es las viviendas obreras vascas, que es curioso, como tanto en el caso vasco como en el caso catalán, se llevan unas políticas de higienización, unas políticas de mejora de las relaciones laborales, etc. Pero en el fondo todo está relacionado con esa política paternalista que pretende que los trabajadores, aunque estén en unas condiciones de mierda, porque la gente estaba en unas condiciones muy precarias, vean un estado benefactor, un estado que se preocupa de su gente. Estos son casos del País Vasco. Y, bueno, este es el último caso también que trabajamos, que son las colonias textiles del Terri y Llobregando, donde, como un caso paradigmático, es la colonia Güell, donde Gaudí hizo un diseño de una colonia, donde intentaban relacionar y hacer una buena política de las mujeres poder estar en casa a ciertas horas para cuidar a sus hijos, etc. de conciliación familiar en los años 60. Y, bueno, esos son los casos de estudio que tenemos. Y, nada, muchas gracias. Lo siento porque estamos un poco rápido con esto, pero es que tengo que presentar otra cosilla ahí. Estoy en un proceso ahí esquizofrénico que me cuesta. Y, nada, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias por eso. Gracias. 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 Gracias.